La moda de las colaboraciones musicales que tanto auge ha tenido a últimas fechas. No es algo nuevo para la Internacional Sonora Santanera, que utilizó este recurso hace más de 20 años para celebrar su 40 aniversario como agrupación. Fíjate que eso de los duetos no es nuevo, porque mucha gente también dice, no, no, aquí no se trata de copiar a nadie. Todo lo que hemos estado haciendo ya nosotros lo hemos hecho desde hace muchos años. Por ejemplo, el disco de duetos, este concepto lo venimos haciendo desde hace 22 años. Cuando la Sonora Santanera cumplió 40 años, lo conmemoramos con artistas invitados como Vicente Fernández, la señora Celia Cruz. Soy la esclava que un día partiera en la caravana de botellas, apagando con el vino y el domingo. Sin embargo, Arturo Ortiz, fundador de la agrupación, admitió que gracias a los dos últimos álbums que han realizado de duos, volvieron a la palestra musical con mucho éxito. Hicimos ese disco. Y mira, gracias a Dios con tan buen tino, porque ellos sugirieron que lo hiciéramos con invitados. Y pues nosotros la verdad no tenemos el contacto de los compañeros artistas que participaron. Los que hicieron todo eso fue la compañía de izquierda. Todos los que participaron lo hicieron con ese cariño y con ese respeto hacia la Sonora Santanera, que fue lo que también nos impactó mucho de todo ese cariño que demostraron ahí. Adelantaron que en unos meses sacarán su tercer disco de dúos con gratas sorpresas. Y ahora con lo más nuevo que te digo que estamos haciendo, que ya es el volumen 2 del disco de aniversario, que fue el antepenúltimo, pues yo creo que viene muy bonito, viene muy bien balanceado porque traemos con rockeros también, con baladistas, con salseros también que participaron en este disco, con flamenco también. Es un discazo este que viene, la verdad. Lo saben, lo saben, en la Santanera, no saben, no saben. Con información de David Fernández y Gabriel Vaquero e imágenes de José Luis Leone. Notimex. Notimex.